Un niño nos ha nacido La palabra de Dios, hoy se hace carne mortal Toda su gloria y poder, tiemblan en pobre portal Toda su gloria y poder, tiemblan en pobre portal Un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador Y no se nos ha dado, se nos da la paz y el amor Es el pastor de Israel, el que nos viene a salvar Entre la mula y el buey, tiemblan en pobre portal Entre la mula y el buey, tiemblan en pobre portal Un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador Un niño se nos ha dado, se nos da la paz y el amor Nace del cielo la luz, viene a los hombres la paz Sobre las bajas le veis, tiemblan en pobre portal Sobre las bajas le veis, tiemblan en pobre portal Un niño nos ha nacido, ha nacido el Salvador Un niño se nos ha nacido, se nos da la paz y el amor Un niño se nos ha nacido, ha nacido el Salvador Un niño se nos ha nacido, ha nacido el Salvador Un niño se nos ha nacido, ha nacido el Salvador